La Internacional de Escudos Panamá posee un nivel académico de primer mundo, cumple con los más altos estándares de educación. Todos sus salones de clases están equipados con pizarras interactivas. Esto lleva al ISP a ser pionero en la educación tecnológica. Cuando usamos las bordas inteligentes, se pueden usar las bordas y hacer el aprendizaje personal y se pueden aplicar lo que saben y manipular cosas y crecer, para que puedan verlo desarrollado en sus ojos, en vez de presentar la información a ellos. Los tableros de piloto quedaron en el pasado, por eso el plan estratégico de educación del ISP busca incrementar las soluciones y herramientas tecnológicas para que los estudiantes reciban una enseñanza práctica y avanzada. Smartboards make my class more interactive. I like the fact that it accommodates different learning styles, because the visual learner, the tactical learner, the audio learners, they all get involved. It is also a lot of fun to have it in class. Kids get very engaged and even if you only have one computer, you can connect it to your smart board and the whole class can benefit. EduPan viene trabajando con The International School of Panama desde 2010. Han creado una estrecha relación que los ha llevado a cumplir varias metas enfocadas en las soluciones smart. En EduPan entendemos que la tecnología es necesaria que sea incorporada en la educación. Los estudiantes hoy en día aprenden de manera diferente a la que se hacía hace muchos años y para ello es importante incorporar elementos como sonidos, como imágenes, elementos interactivos. Sin embargo, también entendemos que todos estos elementos interactivos, estas herramientas como los tableros interactivos smart, tienen un propósito pero deben ser acompañados por un desarrollo pedagógico profundo. Además EduPan provee asistencia y soporte técnico para mejorar día a día todo lo relacionado con los equipos. También le dan entrenamiento especial a los maestros para que puedan transmitir a sus estudiantes todos los beneficios de los smart boards. As a technology integration coordinator, smart boards have helped my teachers bring the lessons alive. Students that were once maybe sitting at a desk and not so engaged are now getting up to the board and participating in the lesson and they're completing assignments or they're connecting with the lesson when they're not understanding it because physically they're able to move things on the board or they're able to actually make reaction for their actions and things they're doing in class. I can't imagine having a classroom without this. It helps everything run so much smoother. I can play music through it. I can have activities like we can do small group activities on here. We can do a whole group activities like you saw today. It just helps everything kind of flow and helps the kids really understand and transition from thing to thing easier. Lo mejor es que Edupar ha comenzado su primer entrenamiento básico certificado en el ISP, de modo que un grupo de profesores conocerá a fondo todo lo que ofrecen los productos smart. At the beginning it was challenging but something that really really helped me was smart exchange because they have so many templates online that I could use and I could also exchange ideas with other teachers so that made it easier. Sin duda las clases se vuelven más amenas y divertidas. El aprendizaje deja de ser visto como algo aburrido y pasa a ser entretenido. ISP recognizes the responsibility we have as educators to prepare our kids for their future and that future is involved with technology. It's a daily part of their life. So I think it's our school particularly we're willing and working hard to bring that technology into the classroom so the kids are ready for their future. Los niños están estudiando con la tecnología en sus manos y de seguro las soluciones educativas smart los seguirán viendo crecer. yo es que están estudiando con los que se están estudiando con el principio de la economía, el centro de la economía o el estado de la economía. metáse es verdad que los que están estudiando con el principio que no se Y esto va a ver con el grupo de dinamnero,